Centro Familiar Cristiano te abre sus puertas muy temprano cada domingo para que vengas a orar por tu familia, por tu iglesia. Ven a orar por tus pastores, por tus líderes. Ven a orar por tu ministerio y los ministerios de CFC de 8 de la mañana a 8.45. Después de esto, ven y toma café con un rico pan dulce acompañado de un agradable ambiente de compañerismo.